Llovió muchísimo en el verano y primavera pasada, en 1.600 milímetros en el oeste de la provincia de La Pampa y bueno, en todo el norte de la provincia de La Pampa y ello ha producido una elevación de las napas freáticas, por lo tanto la dinámica de las aguas sobre la superficie terrestre hace que se desplacen a las zonas más bajas, por supuesto, el agua busca su nivel y ello ha originado infinidad de problemas, infinidad de problemas en los campos y en los pueblos. Tratando de salvar los cascos urbanos, se han desviado aguas quizás de mala manera, la desesperación de recursos hídricos de la provincia, han hecho canales que por ahí han inundado miles y miles de hectáreas sin llover, hay que tratar de ver cómo quedan los suelos, no van a ser en todos los lados iguales, muchos es más alitroso, otros no tanto, por lo tanto se está trabajando con los técnicos para ver qué cultivos se pueden implantar en esa zona. Pero bueno, ello va a traer aparejado, por supuesto, una situación económica muy, pero muy difícil para los productores, porque si bien están asistidos crediticiamente, cuando se está en emergencia, la ley de emergencia no permite que por ahí reciban fondos crediticios de los bancos oficiales, ¿no es cierto? Por eso desde el distrito 8 estamos hablando con los legisladores provinciales para cambiar la ley de emergencia, que sea una ley que el productor quede disento del pago impositivo, no sea solamente prórroga y pueda estar sujeto de acuerdo a su carpeta, a su situación, a asistencia crediticia, ¿no es cierto? Para que pueda volver a insertarse en el sistema productivo.